Hola que tal gente que me está viendo del otro lado de la pantalla Esta es una nueva canción, una nueva composición Espero les guste y la compartan Se llama Ahora si quieres amarme Ahora si quieres, por favor, para siempre Hoy piensas en resolver los problemas del ayer Tiempo tuviste de más, no supiste aprovechar Cuánto tiempo te rogué, cuántas cosas te entregué Inocente Y ahora si tú quieres amarme a mí Y ahora si tú quieres besarme aquí Y ahora si me pides más tiempo El tiempo que ahora no tengo Y ahora si tú quieres amarme así Y ahora si tú quieres besarme al fin Y ahora si tú quieres más tiempo Y ahora si tú quieres amarme así Y tampoco con presión Con este cuento terminó Un final para los dos inherente Y ahora si tú quieres amarme así Y ahora si tú quieres amarme así Y ahora si tú quieres más tiempo, el tiempo que ahora no tengo. Y ahora si tú quieres amarme así, y ahora si tú quieres besarme al fin, y ahora si tú quieres más tiempo, el tiempo que ahora no tengo, el tiempo que ahora no tengo. Bueno, eso fue una más de mis canciones, espero les haya gustado. Aquí les voy a dejar otros videos para que vayan y miren más de mis canciones. Le den, compártanle, le den un me gusta que es un kilo de ayuda. Y como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos. Nos volveremos a ver por aquí. Bye, bye.